El femicidio de Alejandra Naira Álvarez El femicidio de Alejandra Naira Álvarez Terrible, terrible informe de la directora del departamento de la mujer de Jujuy aduciendo que por culpa de la familia la denuncia fue erradicada recién el 10 en Alto Comedero también. La policía se la ha visto a bordo donde nos dicen que tenemos que esperar 24 horas, 48 horas y queda en el olvido. También hacemos repudio de que hay un nuevo comité que solo es un logo, que no tiene personal afectado y que solo lo usan como marketing. El departamento en búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas bajo la responsabilidad del Consejo Provincial de la Mujer que dirige la señora Alejandra Martínez. Nosotros hoy estamos pidiendo justicia por Alejandra Naira Álvarez bajo nuestro logo que nos matan porque dejan que nos maten. Seguimos luchando, seguimos en pies de lucha para no bajar los brazos y seguir diciendo a este estado que estamos presentes, que no nos vamos a dejar avasallar contra este patriarcado machista. Vamos a seguir al frente con todas las movilizaciones. El martes estaremos en marcha al COE de la provincia donde tiene el gobernador su despacho instalado con todos sus funcionarios. Pediremos justicia y exigiremos la emergencia ya en violencia de género. Esto no puede seguir esperando, no podemos seguir esperando, nos siguen matando y ya dijimos basta. Hasta aquí llegamos. Hoy estamos exigiendo la renuncia de la señora Alejandra Martínez como directora del Departamento de Mujeres y estamos pidiendo que el señor Ekelmeyer como responsable del Ministerio de Seguridad, estamos pidiendo que también renuncie. No puede ser que dos personas inoperantes hagan la vista gorda a toda una sociedad. Gracias. 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 Gracias.